6% de 350, va primero 6, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora 350. Como hay multiplicación, cualquiera de estos se podría simplificar o dividir con el de abajo. Primero eliminamos los ceros del final acá. Ahora, 6 con 10, mitad y mitad, 6 mitad, o sea entre 2 es 3 y la mitad de 10 es 5. Ahora, 35 entre 5 es división exacta, así que se aprovecha. Sería 3 por, acá que salió, 35 entre 5 es 7, o sea 3 por 7 es 21. Listo, respuesta final.